y yo no pensaba hacer un vídeo sobre esto pero después de ver las noticias aquí en eeuu que han estado hablando tanto de la muerte de robin williams yo solo quería dar un poquito un historial o tal vez la verdad detrás de la muerte de él yo recuerdo cuando yo era joven y yo miraba morekin mindy no sé si recuerden ese programa cuando él empezó que él era un alien que vino y vivió con una muchacha era un programa por televisión después se hizo muy famoso en las películas se hizo tanta pero incluso hasta ganó un oscar él por una de sus películas pero robin williams aunque era chistoso comediante creo que uno de los actores más favoritos de todo el mundo porque a mí me encantaba me hacía reír mucho que hasta en la entrevista se le era loco era increíble él tenía un lado oscuro y ese oscuro era el alcohol y la cocaína y él había dejado las drogas pero en el 2006 él volvió a caer y tuvo que ser internado para tratar de dejar eso pero él empezó a sufrir de depresión y hay muchas personas que tal vez no entienden qué fuerte es la depresión pero hay diferentes niveles hay medicinas que pueden ayudar con la depresión pero hay otros que no y él tenía una frase que él dijo que uno puede vivir con una mujer con hijos que te aman y uno siempre se puede sentir solo y él por cuenta llegó a un punto en su vida a donde él se sintió tan solo que ella no quería vivir y da una gran tristeza porque actores y comediantes como él va a ser bien difícil reemplazar qué triste es una tristeza increíble lo de él incluso ahorita había firmado un contrato imagínense para hacer la película meses de afaro 2 no sé si vieron la primera donde él se vistió como una vieja para poder ver a sus hijos pues él había firmado para hacer la segunda película pero por cuenta ni eso era suficiente porque él adentro estaba totalmente vacío y bueno los primeros reportes es que él se quitó la vida pero el informe ya oficial va a salir el día lunes